El día prometido, hoy estuvimos escuchando a Philip de Germania, estábamos escuchando la vieja escuela holandesa, para mí la madre de todo el high-end que existe en la Tierra, justo este es el high-end europeo, Philips, y el high-end americano es Western Electric. Los que estamos en el audio lo sabemos hace rato, y bueno, después vienen sus derivadas, nuestras empresas derivadas, como pasó en el caso de Western Electric con Altec, fue un derivado, Altec salió de Western Electric, y muchas empresas que salieron también de Philips. La madre del audio para mí siempre lo dije, es esta empresa, vamos a pasar a escuchar un poco el Philips valvular, AG, ¿cómo era el modelo? AG48, creo que ahora me... más o menos 0-18 por canal, pero pasa que estamos usando el parlante 16 ohm, o sea que va a bajar el rendimiento. Vamos a poner música de John Coltrane, sonido valvular, bueno, cuatro válvulas a la salida, el equipo es estéreo, acá tienen que fue de estéreo, me vino de afuera, Maddie y Holanda, lógico, del año 60, ¿no? Vamos a pasar la G98, creo que es el modelo, si no me confundo. Vamos a pasar a escucharla por la primer prueba que hago con el equipo, vamos a pasar a escucharla música de John Coltrane, que es uno de mis favoritos, uno de los mejores para mí en jazz, vamos a pasar a escucharla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No tiene distorsión Gracias por ver el video Vamos a ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo... Y después... Y... Y carece de bajos Y... 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 Y...